El presidente de Irán, Ebrahim Raisi, murió en un accidente de helicóptero que tuvo lugar en una zona montañosa del noroeste del país asiático. El ministro de Asuntos Exteriores y otros funcionarios iraníes también perdieron la vida en el siniestro ocurrido el domingo. Los medios de comunicación estatales de Irán señalaron como causa las malas condiciones meteorológicas reinantes en el lugar. La aeronave se estrelló cuando el presidente Raisi se dirigía a una refinería en Tabriz tras inaugurar una presa fronteriza con Azerbaiyán, un acto en el que también participó el presidente azerbaiyano Ilham Aliyev. El incidente se produce mientras Oriente Medio sigue agitado por la guerra entre Israel y Hamas, durante la cual Irán lanzó un ataque sin precedentes con drones y misiles contra Israel el mes pasado. Los presidentes de Rusia, China y Turquía fueron de los primeros líderes internacionales en presentar sus condolencias. El incidente de Rusia, China y Turquía fueron de los primeros líderes internacionales en Unión Europea, también ha enviado sus condolencias a Irán a través del presidente del Consejo Europeo, Charles Michel. Entretanto, en Irán, muchos ciudadanos han empezado a congregarse en la calle para llorar la muerte de Ebrahim Raisi. Al mismo tiempo, en el resto del mundo, otros iraníes se felicitaban por el accidente y el deceso de una figura política contraria a sus ideas e intereses. El vicepresidente primero, Mohammad Mokber, ha sido nombrado presidente en funciones del país e Irán ha declarado cinco días de luto nacional.